Música Tú por ahí andan diciendo que yo no valgo la pena Por tu culpa estoy sufriendo hasta el día en que yo me muera No te importa mi cariño Aunque tú me veas llorando Si tu amor en mi martirio tu deber me está matando Siempre estaré, siempre estaré con el alma en agonía Si no me quieres, si no me quieres Y por aquí darme la vida Muchas veces pienso darte Y a mi eterna despedida Pero no puedo olvidarte Si eres parte de mi vida Porque ver que yo te quiero Siempre me estás humillando Un amor que sea sincero Es difícil de encontrarlo Siempre estaré, siempre estaré Con el alma en agonía Si no me quieres Si no me quieres Si no me quieres Es difícil de encontrarlo No te importa